El histórico Sergio Ramos ha hecho su regreso al Santiago Bernabéu con la camiseta del Sevilla. A pesar de ser el rival a vencer en esta jornada, el madridismo no olvida a una de sus leyendas a quien dieron tremendo recibimiento desde las gradas. Ramos y el Sevilla hicieron un partidazo que pusieron al Madrid en extremis. Los de Ancelotti lograron sumar 3 puntos gracias a esta genialidad de Modric que marcó este golazo muy parecido al que le hizo Argentina en el Mundial de Rusia 2018. Con el golazo de Modric la afición se vino arriba y el festejo fue a lo grande. En una esquina del córner Modric se subía a la valla publicitaria para gritar el gol con la grada. El festejo terminaba con Rüdiger marcando a Modric. Una imagen que ha causado gracia al ver como el grandote de Rüdiger levantaba sin problema a Lukita. El Madrid sumó puntos y Luka Modric, el héroe, terminaba intercambiando camisetas con su ex compañero. Un reencuentro icónico entre Ramos y Modric al finalizar el partido que ha sido capturado por las cámaras. ¡Suscríbete al canal!